Este miércoles está previsto que al alrededor de unas 15 organizaciones no gubernamentales se les cancele la personería jurídica. El diputado Lester Villarreal afirma que dicha cancelación se debe a que supuestamente violaron el artículo 977, que es por lavado de dinero y asociación al terrorismo y pertenencia de armas. También por tenencia de armas y por todo lo que viene siendo la violación a dicho artículo, pero realmente no hay un fundamento, no hay unas pruebas contundentes, simplemente atajo, simplemente las 15 ONG van a desaparecer. Hay asociaciones médicas, la asociación de la soya, organismos no gubernamentales en la defensa de la mujer, organismos incluso de materia de agricultura. Afirma que la población es la que sufre las consecuencias con la cancelación de dichas personalidades jurídicas, sobre todo los que recibían apoyo de dichas organizaciones. Obviamente la población es la que sufre las consecuencias, porque son organismos no gubernamentales que están encauzados para el apoyo de las necesidades de nuestro pueblo y realmente va a quedar ese vacío, el vacío que no va a ser llenado por el gobierno. Todas las personas inteligentes saben que los gobiernos nunca realmente apoyan a las personas más necesitadas. Este gobierno lo que hace es quitarle a las personas que realmente se están beneficiando de estos órganos que están leyendo, que supuestamente ni siquiera han reportado desde el 2000, 2006, 2010. Habiendo pasado tanto tiempo y hasta ahora sacar esta situación, se mira sospechoso, malicioso, malintencionado. Aquí lo que se quiere es dañar a los ONG simplemente para que no existan voces que hablen por las personas más necesitadas. Noticias 12, Darlen Tellez.